No puedo soportar esto que siento cuando estás aquí La magia de tu cuerpo me seduce de príncipe a mí Tiene ese movimiento tan sensual que me hace ser así Y te amo de esta piel que es inclemencia en merce ya me vine Y fue, que me quema mi cadera, me contiene y no me deja ir Y fue, que me quema mi cadera, me contiene y no me deja ir Y fue, que me quema mi cadera, si mi sangre hace la cara a mí Porque es que, mueve la cadera, mueve la cintura Es que hace, mueve la cadera, mueve la cintura Es que hace menea, es que hace menea Es que hace menea, es que hace menea Como a mí me gusta Deja de mover, sabe como es Deja de la cintura, levanta los pies Mueve la cadera, levanta otra vez Y una guayacita te giras pa' un lado Y que con el cuello me tiene atrapado Quiero, eres músico Quiero, no puedes menear Quiero, eres músico Quiero, no puedes menear Eres un peligro, desafiante, eres tentación Etapa que seduce y que hace perder la razón Eres el deseo que me invita cada día más Amar en el abismo de pasión que calma la sienta Y fue, que me quema mi cadera, me contiene y no me deja ir Y fue, que me quema mi cadera, si mi sangre hace la cara a mí Mueve la cadera, mueve la cintura Es que se menea, es que se menea Si me gusta, mueve la cadera Mueve la cintura, es que se menea Es que se menea, es que se menea Como a mí me gusta Deja de mover, sabe como es Deja de mover, levanta los pies Mueve la cadera, levanta otra vez Y una guayacita te giras pa' un lado Y que con este baile me tiene atrapado Quiero, eres músico Quiero, no sabes menear Quiero, no sabes menear Mueve la cadera, mueve la cintura Es que se menea, es que se menea Mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cintura